A tres meses de que se aprobara en comisiones la ley de protección y bienestar animal, el Congreso local postergó su votación. Es que esta ley sea aprobada. Esta ley está basada en un problema social. Si alguien le va a afectar, tiene que más bien guardar sus opiniones y apoyar una ley en pro de una problemática masiva social que existe en el Estado de Nuevo León. Más de 50 mil animales son sacrificados solamente en los centros de control canino y felino del Estado de Nuevo León. Lo que se va a leer, o lo que se estaba leyendo ahorita, lo que se va a leer el lunes, es exactamente lo mismo. Nada más los consensos que decía la diputada, pues los va a tener que explicar también aquí en el Pleno, porque ya el dictamen no se puede modificar. ¿Cuáles serían los puntos más controversiales que contiene esta ley? Bueno, a lo mejor la desterilización de los animalitos, que puede ser controversial. Los animales altamente peligrosos, que se está manejando un seguro de responsabilidades contra terceros, yo creo que puede ser lo más importante. Gracias por ver el video.